Bienvenidos al canal significados. Hola soy Víctor, y en esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con aeropuerto, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Hay muchas formas distintas en las que puedes tener un sueño que mantenga algún tipo de relación con un aeropuerto, o en el que éste sea el protagonista. La forma más común en la que suele aparecer es soñando en un aeropuerto como tal, con mucha gente andando de un lado a otro, cargados con sus maletas. La simbología de este aeropuerto onírico es tu anhelo de libertad, las ganas que tienes de hacer algo que realmente deseas. Soñar con un aeropuerto lleno, significa que tenemos en mente el inicio de nuevos y auspiciosos proyectos. También significa que vendrán importantes cambios en nuestra vida. Esos cambios casi siempre son en el plano sentimental. Soñar con aeropuerto vacío, significa que dichos planes se frustrarán o aplazarán. Soñar que se corre apurado en un aeropuerto, significa que existe la necesidad de hacer cambios radicales en la vida. También se asocia con la necesidad de viajar. Soñar que se pierde el avión en el aeropuerto, significa que los proyectos y planes que se tienen en mente se truncarán. Soñar que se busca a una persona en el aeropuerto, significa que está pensando en un amor del pasado, un amor que aún no se olvida del todo. Soñar que se espera el arribo de alguien en el aeropuerto, significa que recibirá nuevas noticias de alguien del pasado, un posible reencuentro. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.